El reporte de la ciudadanía acerca de una persona que había sido ultimada en ese sitio. Llegando a las patrullas al sector, damos cuenta de un joven que está atendido en el suelo con unos disparos. Cuando hacemos la verificación de esta persona, se trata de un habitante de la calle que unos días antes había sido inclusive capturado por un tema de hurto. Pero vemos que de pronto habían ocasionado este hecho, porque al parecer esta persona también tenía contactos o tenía trabajo, se podría decir, con el Clan del Golfo en el tema de estupefacientes. Ya estamos dentro de la investigación, tenemos informaciones de denuncias y videos cerca del sitio donde se inicia una investigación para poder esclarecer. Hay que tener en cuenta que en Puerto del Río, a pesar de lastimosamente estos homicidios que tenemos, pues llevamos hasta la fecha seis homicidios contra nueve el año pasado. Gracias. 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 Gracias.